bueno hola a todos mi nombre es sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo muy especial donde vengo a enseñaros al fin al fin la gama más alta de las próximas adidas x speed flow como bien sabéis este verano aquí en españa van a cambiar de generación digo en españa porque en argentina es el invierno sabes pero el caso este verano van a cambiar de generación las adidas x y van a pasar a denominarse adidas x speed flow y bueno ya he dedicado algún que otro vídeo no sé si en este canal que me acabo de crear o en el anterior que ya tenía y que me van a eliminar pero el caso ya ha hablado un montonazo de veces de las adidas x speed flow pero claro hasta ahora lo había hecho sin enseñaros la gama más alta la gama sin cordones no porque no quisiera enseñaros la sino porque no se haya filtrado o sea no se haya filtrado nada de las adidas x speed flow sin cordones pero al fin se ha filtrado la primera imagen en la primera imagen yo la voy a poder enseñar en exclusiva entonces ya estáis viendo en pantalla las adidas x speed flow sin cordones que van a salir este o sea en el mes de julio vale estoy grabando esto en junio pero esta colección se va a presentar en el mes de julio y ya os enseño ahora la colección al completo en el canal voy a seguir hablando de ella pero lo más importante es que al fin no se puede enseñar la gama sin cordones entonces estas son las adidas x speed flow sin cordones a mí me gusta mucho vale es una bota que me gusta bastante y que me recuerda muchísimo a f50 pero o sea las adidas x siempre más o sea me han recordado mucho f50 pero esta nueva generación estas nuevas adidas x speed flow todavía más no sé por qué pero es exagerado lo mucho que se parecen a las 50 y dio ya que a días a la o sea las predator son predator se dicen que son predator y se llaman predator tronco podían haber puesto a esta bota el nombre de 50 en vez de llamarla x speed flow tronco llaman a 50 porque recuerda mucho a las 50 entonces me gusta mucho la combinación de colores os la seguiré enseñando en el canal vale ya he hecho cuatro vídeos he hecho un vídeo de las copas otro de las predator y otro de estas x y otro más donde se llama toda la colección al completo pero dentro de muy poco voy a hacer otro vídeo más donde voy a aportar nuevas imágenes el caso estas son las x speed flow y a mí me gustan bastante mirad como o sea el logotipo en las tres líneas de adidas como se arrastra un poquito el color blanco hacia allí y a mí eso es un detalle que me gusta mucho y bueno aprovechando que os quiero mucho chavales pues enseña también esta imagen donde podemos ver las o sea las punto uno las que tienen cordones aquí ve aquí bien veis el modelo sin cordones y a mí lo que no me va a gustar tanto en la parte de dentro o sea la parte del interior de la bota porque si os fijáis tiene mucho blanco y es un poco raro ya hablaré de ello valen 275 libras y aquí veis la gama con cordones que ya os la enseñé en anteriores vídeos y aquí veis que hay otro modelo el modelo copa yo voy a aprovechar para enseñar lo también el modelo copa punto uno pero al caso el vídeo como bien habéis visto en el título era sobre todo de estas adidas x x speed flow sin cordones entonces estas habrían sido al fin os he enseñado la gama más alta de las adidas x y espero que os haya gustado ha sido un placer muchas gracias por verme decidme en los comentarios que os han parecido y suscribiros al canal vale chavales he tenido que empezar de cero porque mi otro canal me lo van a eliminar y he tenido que empezar de cero entonces os agradecería muchísimo que os suscribierais al canal para ayudarme a crecer y a ver si volvemos a ser lo que fuimos chavales un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao gracias 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 gracias